¿A mi cuento es un cuento de mi tototón? Sí, te voy a contar un cuento, guay, sobre la misión de los ángeles. ¿Te gusta? Bueno, cerra tus ojos. Cerra tus ojos e imaginate la historia que te voy a contar, que es la historia que Dios escribió en mi corazón para este momento. Había una vez un mundo, un planeta tierra, lleno de magia, de belleza, de naturaleza, de aguas cristalinas, mágicas flores. Un mundo mágico lleno de amor, de perfección divina, de luz. Pero hubo un tiempo en el que las fuerzas negativas entraron a este mundo, comenzaron a contaminarlo. Esas fuerzas negativas inspiraban a la humanidad a que se traten a través del enojo, de la queja, del miedo, del dolor. Toda esa negatividad comenzó a crear discordias, conflictos, peleas. Y pepes vino a un criatado. También, entonces, Dios pidió a los ángeles que intercedan como fuerzas de luz invisibles, pero presentes, para protegernos, cuidarnos y guiarnos. El tema es que gran parte de la humanidad, como no los veía, no creía en ellos. Entonces, ellos no podían ayudarlos. Pero hubo otra parte de la humanidad que los podía sentir. Y no necesitaba verlos. Con solo sentir sus presencias, era suficiente para creer en ellos, pedirles, comunicarse con ellos y habilitarlos. Así fue como los ángeles comenzaron a intervenir en el destino de la humanidad. Y aquellos que se dejaron ayudar y acompañar por ángeles y fuerzas de luz, comenzaron a experimentar la gracia de Dios, que es la intervención divina en nuestras vidas, que es la ayuda del cielo en la tierra, que es la presencia de Dios sintonizando caminos, oportunidades y soluciones. Así fue como los seres humanos que negaban a los ángeles no pudieron ser ayudados por la divinidad. Pero los seres humanos que abrieron su corazón a los ángeles comenzaron a darse cuenta de que no importa cuántas dificultades podamos atravesar, porque si nos dejamos ayudar siempre vamos a poder transformar todo lo negativo en algo bueno. Cada dificultad en una oportunidad, cada desafío en una experiencia de crecimiento. al día de hoy cada vez son más y más y más seres humanos quienes creen en los ángeles y así es como hay dos realidades. En una realidad está la humanidad que se niega a dejarse ayudar y experimenta realidades de sufrimiento. pero hay otra parte de la humanidad que así esté atravesando dificultades y desafíos sienten paz en su corazón porque saben que hay ángeles y fuerzas de luz que están luchando por ellos y obrando en sus destinos. No importa cuántas batallas estén atravesando en el fondo de sus corazones ellos saben que hay fuerzas de luz que están ayudándolos para que todo salga bien. Es así como la humanidad que tiene fe está dando un salto evolutivo y se está acercando cada vez más a la nueva tierra. por eso lo que hoy estamos experimentando es un renacimiento una oportunidad para vivir una vida nueva. Amén. Amén. Amén.